Hola pixelómanos del planeta tierra, bienvenidos a una edición más de pixelazos.com en esta ocasión les voy a hablar de este producto que están viendo en pantalla es una memoria USB de la marca Adata esta memoria en lo particular tenía este mecanismo o lo tiene porque todavía está por ahí en el mercado y bueno pues el comentario que les quiero hacer es que de repente fallaba el mecanismo, miren, se quedaba afuera y ya no entraba ni salía miren, ya vieron desafortunadamente parece que algo en el mecanismo interno del entrar y salir salió un poquito o débil o defectuoso y provocaba esta clase de fallas sin embargo la memoria en general funciona bastante bien este modelo en lo particular es el C008 de 8 GB de una capacidad considerable y pues estéticamente es muy bonita está cómoda yo le he dado muy buena carrilla como pueden darse cuenta pero el mecanismo falló casi inmediatamente y no considero haberle digamos este forzado demasiado sin embargo bueno pues algo en el diseño o algo en la resistencia de materiales falló por ahí pero es un producto en lo general bueno la marca data bueno pues se distingue o se ha distinguido por hacer buenos productos de almacenamiento y en este caso con esta memoria USB pixelómanos del planeta tierra esta es la sección de y tú qué opinas acerca de productos y servicios y la intención es ayudar al mundo a tomar mejores decisiones de compra gracias y hasta la próxima